Y tú que te creíste el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y desviadado de todo te reía Hoy imploras cariño aunque sea tu humildad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido bendiga tu caridad Ya ves que no es lo mismo tan mal que ser amado Hoy que estás acabado, que lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Y llores y te humilles por ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y así te había tocado lo más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste, corazón Fallaste No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelves a apostar No vuelvas a apostar No llores a apostar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar